Sientes, es un ritmo muy especial, los rincones tienen música, los monumentos te hacen vibrar, las playas bailan a tu compás y la alegría contagia toda su melodía. Y ya estoy rejubilado, yo no he trabajado, ni mi hija ni ya estoy rejubilado. Vacaciones en el coste, suena muy malo. Mi madre, mi cuñado, mi suegra, mi tío Manolo, mi mismo el coronado, y nos llevamos los euros a caminar. Y el hijo de Chávez a currar como el que más, la hija del obrero que pueda positar. Y el hijo de Chávez a currar como el que más, la hija del obrero que pueda positar. Y el hijo de Chávez a currar como el que más. Los públicos en servicio, los privados en beneficio. Los públicos en servicio, los privados en beneficio. Y el hijo de Chávez a currar como el que más, la hija del obrero que pueda positar. ¡Basta ya de tanta corrupción! 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 ¡Que viva la fuerza! ¡El C de Salaya! ¡Que viva la fuerza! ¡El C de Salaya! ¡Los pagamos todos! ¡Los pagamos todos! ¡Nuestro despilfarro! ¡Los pagamos todos! Mucha cara dura y mucho enchufismo. Andalucía no es vuestro tortijo. 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 ¡Queremos dimisiones! Y luego elecciones. Andalucía no es vuestro tortijo. 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 Yo no te olvidaré